Hola, soy Alicia, y esta es mi amiga Dayana. Soy artista, me gusta dibujar y dar alegría a los demás. Mi madre y yo hacemos libros para niños para compartirlos contigo. Todos nuestros libros hablan de lo principal, hablan de la verdadera esencia del hombre, de su alma divina. Deje que estos libros ayuden a sus hijos a crecer espiritualmente, superar las dificultades y disfrutar de la vida. Hoy vamos a leer un libro. El gran misterio. Ilustraciones de Olesia Romanova y Nina Romanova. La vida de a quien este misterio es revelado, está llena de gozo y autoconfianza. Esto le sucedió a Dagny. Un niño de primer grado, esto te puede pasar a ti también. Lo mejor es que no hay nada que temer. Dagny era un cobarde, pero nadie lo sabía. Lo mantenía en secreto y tenía miedo de que alguien lo descubriera. Dagny cruzaba el primer grado y le daba miedo estar solo en casa, aunque fuera por poco tiempo. Se abrazaba de su papá si había una película de miedo en la televisión. Les tenía miedo a los relámpagos y tenía miedo de que los regañaran por hacer algo incorrecto. Pero a lo que más miedo le tenía era a las arañas y a la oscuridad. Aparte de eso, era un niño bueno y obediente. La mamá de Dani le pidió que se quedara en cama mientras ella iba a la tienda y él siempre lo obedecía a su mamá. Apenas se estaba recuperando después de haber estado enfermo y ahora solo tenía un poco de cosquilleo en su garganta y ya no tenía fiebre. Mamá va a regresar pronto. No hay nada que temer. Aquí no hay nadie. No deberías ser tan cobarde. Dagny se dijo a sí mismo mirando alrededor de su habitación, con sus enormes ojos grises debajo de la cobija. El sol brillaba, pero el aire estaba helado. La mamá de Dagny había cerrado las cortinas casi completamente, pero todavía entraba tanta luz que Dagny no se podía dormir. Tal vez si cierro los ojos bien apretados e imagino que estoy en una playa calurosa y que soy un helado derritiéndose. De pronto, asustado, se dio la vuelta en su cama. Escuchó un susurro detrás de la puerta. Si nadie está en casa, ¿quién está haciendo esos ruidos? Tal vez es un ratón. Para sorpresa de Dagny, la puerta se empezó a abrir lentamente y un niño pequeño se asomó en su cuarto. Parecía de la misma edad que Dagny, aunque solo le llegaba hasta el ombligo. Se le quedó mirando a Dagny con sus ojos increíblemente grandes. ¿Qué estás haciendo en la cama? ¿Crees que tu vida es dura? Le preguntó con voz chillante mientras se metía en la recámara y saltaba hacia un sillón. ¿Quién es este niño y de dónde salió? Se preguntó Dagny. A lo mejor es un niño del vecindario y mamá le dejó entrar cuando se iba a la tienda para que no me sintiera solo y asustado. Espero que mi mamá no piense que soy un cobarde. ¿Podría ser alguien que conoce? Los pensamientos pasaban rápido como relámpagos por su cabeza. Dagny se dio cuenta de que estaba viendo a este niño por primera vez. ¡Buenos días! ¡No seas tímido! Dijo el niño mientras se desparramaba en el sillón. ¡Ven a platicar conmigo! ¡Me caes bien! ¡Podemos ser amigos! ¿Quién eres? Preguntó Dagny. ¡Me llamo Miedo! ¡Pero me puedes decir escalofriante! El invitado sin invitación se rió con voz chillona. ¡Qué nombre tan extraño! Dagny pensó mientras salía debajo de la cobija y preguntó. ¿Cuántos años tienes? Los mismos que tú. Aunque parezco pequeño. Si tú y yo nos hacemos amigos, creceré muy rápido. Sugirió escalofriante. Nunca nos separaremos. Cuando seas lo suficientemente grande, te presentaré a mi hermano mediano, quien se llama Aterrador. Es un tipo despreocupado. Le gusta juntarse con adolescentes. Siempre me cuenta sus historias chistosas acerca de ellos. Escalofriante se rió maniáticamente. Una vez me contó la historia de una muchacha que él conoce, quien siempre se preocupa por lucir hermosa. No creerías lo que se hace a sí misma. Se esfuerza demasiado y usa muchísimo maquillaje. Creo que empieza a parecer un payaso. Escalofriante empezó a reírse mientras pataleteaba en el aire. Y otra muchacha tiene tanto miedo de perder a sus amigos que se está demorando. Está dispuesta a dejar a su familia a causa de eso. Aterrador, solo necesita trabajar en ella un poquito más. Escalofriante se cayó de sillón y empezó a carcajearse mientras rodeaba por el piso. Y llega a este bicho raro. Quería saltar de un puente porque su novia rompió con él. Aterrador, tuvo una seria conversación con él y lo convenció de que nadie lo iba a querer nunca más. Escalofriante rió satisfactoriamente. ¡Nunca! ¡Qué tragedia! ¡Qué terrible! ¡Pobre chico! Las lágrimas de él brotaban de los ojos. Después de un rato de tanto reírse, se agotó y se calmó. También tengo un hermano mayor, dijo orgullosamente. Su nombre es Pesadilla y se junta con los adultos. Él es todo negocios. Ni siquiera tiene tiempo de planificar con su familia. Es muy divertido casar a los adultos. Tienen tantísimos miedos y preocupaciones. Se estresan por dinero, los hijos, sus posesiones, sus trabajos, popularidad, salud. Es una verdadera pesadilla. Dani se dio cuenta de que Escalofriante empezaba a crecer delante de sus propios ojos mientras le contaba los miedos de otras personas. Incluso su voz cambió. Ya no era tan chillona. ¿Quieres aprender cómo ser valiente? Escalofriante miró fijamente a Dagny con sus enormes ojos. Yo te puedo dar un sabio consejo. Dagny se quedó callado, pero Escalofriante siguió insistiendo. ¿Tienes pistolas de juguetes? Sí, tengo dos. Llévalas mañana a la escuela. Jugarás a la guerra. Los niños aprenden jugando. La guerra es un juego para héroes. Aprendes a pelear y a matar de manera divertida. Solo los cobardes juegan en paz. A Dagny no le gustó la idea y trató de rechazarla calladamente. No me gusta. ¿Qué? ¿Te está dando miedo? ¡Gallina! Escalofriante empezó a burlarse de Dagny. ¡Te apuesto a que no lo harás! ¡Te lo apuesto! ¡Te lo apuesto! Dagny tenía que demostrarle a este bullying que no era un miedoso. Aunque este juego era para héroes, terminó en lágrimas para algunas personas, incluyendo a Dagny. Su maestra lo regañó y lo mandó a tiempo fuera por su mal comportamiento. Entonces, escalofriante le dio otro sabio consejo. Dagny tenía que pelearse con alguien para probar que era el más valiente de su clase. Escalofriante le dijo a Dagny que empujara a todos. Tal vez a una niña. Otra vez, Dagny sintió que tenía que demostrar el ego a escalofriante. El director escolar terminó por llamar a su mamá a la escuela y todos sus compañeros decidieron dejar de ser sus amigos. En lugar de sentirse heroico, Dagny se sintió más como un cobarde. Escalofriante quería confesar y decirle a todos que no había sido su idea, que había sido idea de escalofriante. Quería explicarles que escalofriante era el que le estaba poniendo esas horribles ideas en su cabeza. Pero no pudo, porque escalofriante le hizo jurar que guardaría el secreto y Dagny sabía mantener su palabra. Dagny se sintió agobiado por su amigo escalofriante. Escalofriante sentía que controlaba a Dagny. Le encantaba hacerle trucos crueles. Le gustaba especialmente asustar a Dagny saltando de repente desde detrás de una esquina o detrás de una cortina en la oscuridad. Cuando Dagny le hacía caso, escalofriante crecía y se hacía más fuerte. Aunque quizás Dagny era quien se iba empequeñeciendo. Dándose cuenta de que esto, escalofriante anunció orgullosamente. Estás cambiando para bien. Eso me gusta. Ahora serás mi amigo. Yo ya te he comprobado que soy tu amigo. Leal. No me separaré de ti hasta que te mueras. Y después de eso, Dagny preguntó. ¿Después de qué? Escalofriante preguntó tímidamente. ¿Me vas a dejar después que me muera? Dagny repitió. No hables de eso. Gritó escalofriante repentinamente mientras se descubría las orejas. No quiero hablar de lo que pasa después de la muerte. ¿Por qué? Preguntó Dagny. ¿Por qué es tan atemorizante que incluso a mí me asusta? De repente, escalofriante se empezó a hacer más pequeño. Entonces, eso es a lo que tú le tienes miedo. A la muerte. Y lo que viene después de ella, Dagny pensó para sí mismo. Dagny ya se había dado cuenta que le tenía miedo a la muerte. Y trataba de ignorarla y no mencionarla. Pero, aunque Dagny se consideraba un cobarde, no le tenía miedo a la muerte. Hacía mucho, mucho tiempo. Incluso antes de que naciera. Él sabía este gran misterio. Pero lo olvidó a la hora de nacer. Él podía no recordarlo. Pero aún permanecía en algún lugar profundo de su corazón. Por eso, no le tenía miedo a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte. Dijo Dagny calmadamente. Temblando, escalofriante le contestó. De hecho, mis hermanos y yo, evitamos cruzarnos con ella. Pero si llega a pasar, nos quedamos paralizados. Ella es tan atemorizante. Mientras escalofriante decía eso, continuaba convirtiéndose en más pequeño. Haciéndose ovillo. Yo no le tengo miedo, repitió Dagny. No te creo. La voz de escalofriante se volvió machillona y trató de carcajearse desagradablemente. ¿Quieres decir que estás listo para encontrarte con ella? ¿Lo estoy? Dagny contestó firmemente. Escalofriante comenzó a serpentear alrededor de él tratando de persuadirlo con su voz chillona. Escúchame. Como amigo, yo no te daré un mal consejo. Enfócate. Incluso los adultos más fuertes le tienen miedo. Pues yo no. Dagny lo interrumpió. ¿Dónde estás? A escalofriante casi se le salían los ojos de sus órbitas. Detrás de ti. Ella está detrás. Musitó y de pronto se convirtió en una voluta de humo sucio y amarillo y se desvaneció en el aire. Dagny volteó hacia atrás. Estaba parado cerca de la puerta de una casa de aspecto ordinario. No tenía miedo. Solo estaba lleno de curiosidad. Con solo dar un paso dentro, Dagny de pronto se encontró a sí mismo y en un vestíbulo muy hermoso. Las paredes estaban decoradas con pinturas que representaban todas las estaciones del año. El vestíbulo estaba repleto de flores imaginables, bellezas. Las flores estaban en todas partes, en las paredes, en mesetas sobre las cornizas de las ventanas y dentro de jarrones. Dagny sintió que estaba en un jardín, pero era solamente una sala de espera. Con el fin de calmarse, Dagny se sentó en una de las sillas de terciopelo azul claro que estaba recargada en el muro y que parecía un trono. Una mujer muy hermosa estaba sentada junto al muro opuesto y parecía que esperaba a alguien. Dagny no la notó de inmediato porque ella casi se confundía entre las flores. Tenía puesto un elegante vestido largo con delicado estampado de flores y un sombrero de ala ancha. Era difícil calcular su edad. No parecía ni joven ni vieja. Estaba sentada muy quieta con una sonrisa cálida y amistosa en sus labios. Se levantó y tomó una regadera y comenzó a regar las flores con las cornizas de la ventana. Dagny pensó que ella parecía una especie de hada de flores. Las flores se abrieron debajo de las gotas de agua doradas, de vida y mariposas multicolores. Salieron volando desde dentro de ellas y empezaron a danzar alrededor de las alas. Dagny se sintió más relajado y tenía gozo en su corazón. El hada cortó unas cuantas flores y las puso en el jarrón que estaba junto a ella. Dagny no sabía que eran flores maravillosas y que ella nunca había visto algo así. No había dos flores que se parecieran, pero todos los tallos se asemejaban a un delgado espiral plateado. El hada cuidadosamente cortó ese hilo plateado con sus tijeras doradas y cuidadosamente puso las flores en el jarrón. Parecía que estaba esperando el momento más grandioso y solemne que solo puede suceder una vez en la vida. Estaba bien que el hada de las flores no le preguntara nada a Dagny porque él no había podido explicarle el porqué estaba ahí. De pronto, Dagny sintió un gran deseo de abrir su corazón a esta hada bondadosa para contarle todos sus secretos y todo. Todo lo demás. Se sintió en paz, sano y salvo en su presencia. Dagny decidió hablar primero. ¿Estás esperando a alguien? Sí, a mi hermana, contestó brevemente el hada. Él le quería abrir su corazón y hablar solo acerca de las cosas más importantes, pero eso dijo tristemente. El miedo se instaló en mi casa y no sé cómo deshacerme de él. No estés triste, respondió el hada compasivamente. Hiciste lo correcto al tratar de mantener tu distancia con él. Ese es el propósito del miedo, instalarse en tu corazón. Yo solo quería demostrar que no soy un cobarde, respondió Dagny. Y después me di cuenta de que no necesitaba aprobarle nada a nadie, excepto a mí mismo. Pensé que si miraba la muerte directamente a los ojos, entonces ya nada podría asustarme. Me imagino que por eso estoy aquí. El hada miró a Dagny con sus ojos llenos de infinita paciencia y sabiduría. Estoy de acuerdo contigo. No puedes convencer a nadie de algo en lo que no quieres creer, hasta que la verdad le sea revelada por sí misma. Imagínate que todos hablaran mal de un hombre que no es bueno y hasta posiblemente peligroso. Todos, incluyendo tus amigos, padres, maestros, todas las gentes que conoces. Aunque nunca hayan conocido a este hombre, sin siquiera haber hablado con él en persona. Ellos creen en lo que alguien más les ha dicho. Una vez que crean eso, empezarán a compartir esta opinión con todos y tú lo creerás también. Porque confías en estas personas. Ahora imagina que de todas estas personas hay alguien que dice que no es verdad. Dice, yo conozco a esa persona y sé la verdad acerca de él. Esos rumores los empezó su enemigo. Pero nadie le hace caso. Nadie le cree. Hubiera sido mejor si ellos hubieran buscado la verdad por sí mismos. Tratar de entenderse antes de repetir esas mentiras. Probablemente estaban muy asustados para siquiera tratar de averiguar la verdad. Pero eso es injusto y no está bien. Dagny se sentía seguro de eso. El miedo venció otra vez. Sí, el miedo fue parte de eso. A los adultos les da miedo hablar de la muerte y mucho más pensar en ella. Creen que se debe evitar que los niños escuchen estas conversaciones para no asustarlos. El miedo se alimenta del poder de la ignorancia. La ignorancia humana le da fuerza al miedo. Y esto es exactamente lo que el miedo necesita. Cuando era más pequeño le tenía miedo a un juguete de cuerda. Dagny recordó. ¡Crujía y caminaba por todo alrededor! Y luego caminaba hacia mí. Me parecía que era una especie de monstruo. Una vez le rompí una pieza accidentalmente. Y entonces lo desarmé por completo. Estudié el juego con mucho cuidado para ver cómo funcionaba. Era casi ridículo creer que le había tenido miedo. Solo era un elegante chef de cuerda que aventaba un panqueque en la sartén. El hada sonrió dándole la razón a Dagny. Lo desconocido siempre provoca que el miedo entre en tu corazón. Es por eso, por lo que le tememos a lo desconocido. ¡Ah! Ya lo entiendo. Proclamó Dagny. Si el miedo me engaña a causa de mi ignorancia, entonces debo conquistarlo con conocimiento. Tengo que saber todo acerca de la muerte. Estás en lo cierto. El miedo ya ha cerrado la mente de los adultos. Pero la curiosidad de los niños mantiene la mente abierta. El hada se carcajeó alegremente. Dagny, no puedes imaginarte cuánta razón tienes. Tú sabes quién soy, pero... ¿Quién tú eres? De repente, una música solemne empezó a tocar y las puertas a su izquierda se abrieron de par en par. Una mujer muy alta con una larga capa de terciopelo negro que le llegaba hasta los pies entró en la sala. La capa estaba sujeta a la altura de su pecho con un gran broche de diamante. Su abundante cabellera gris y ondulada le llegaba hasta los hombros. La mujer pasó una mirada estricta sobre Dagny. Su cara expresaba al mismo tiempo fatiga infinita y fuerza invencible. Parecía solemne, hermosa y terrible. Todo a la vez. La mujer le dijo amablemente al hada. Ya estás aquí, muerte. Sé que nunca llegas tarde. Sin embargo, hoy tuviste que esperar. Esta alma vivió una larga vida terrenal. Hasta ese momento, Dagny se dio cuenta de que la mujer de negro era la vida terrenal en persona y que llevaba un viejo hombre del brazo. Su vida estuvo llena de adversidad, privaciones y retos. Vivió la pena de perder a sus seres humanos y la traición de la familia, pero superó todo con dignidad y honor. Señor, por favor, toma esta alma, pura y fiel, hermana. Vida terrestre. Se quitó su broche de diamantes enmarcado en su corazón de oro y lo puso en las humildes ropas del viejo hombre. Muerte tomó el ramo de flores que había preparado y se las dio al viejo. Él bajó su rostro hacia las flores para disfrutar placenteramente de su esencia étera. Y cuando levantó su cabeza, Dagny vio que el hombre empezaba a rejuvenecer delante de sus ojos. El hombre se estiró y su espalda se hirguió. Sus arrugas se suavizaron y sus ojos brillaron. Muerte tomó su brazo cuidadosamente y le ayudó a pararse sobre una línea plateada que era tan fina como la seda y que dividía la sala. Una nueva melodía comenzó a tocar en ese momento y era todavía más hermosa que la anterior. Dagny nunca había escuchado una música tan hermosa y fuerte de este mundo. Entonces, las puertas de la derecha se abrieron y el resplandor que Dagny vio le quitó el aliento, ya que no podía descubrirlo en las palabras terrenas. Una mujer de maravillosa belleza vestida de luz plateada y blanquecina estaba parada en la puerta. Su sonrisa era radiante y sus ojos tan azules como el cielo. Abrió sus brazos para recibir a la nueva alma que arribaba y lo invitó a su reino. Ni siquiera los reyes en la tierra son tan recibidos de esta manera. Dagny pensó, personas con hermosas vestimentas se acercan hacia el alma y se podían echar ángeles cantando su eterna canción celestial. El hombre volteó hacia la muerte y la abrazó apretadamente como si le diera las gracias y al mismo tiempo se despidiera de alguien quien amaba muchísimo. Muerte, le preguntó a su otra hermana. Vida eterna, el hombre tomó la mano de la hermosa vida eterna y ella lo condujo hacia su reino. Las puertas se cerraron. Dagny y muerte se quedaron platicando por un largo tiempo. Ella le explicó que vida terrenal, muerte y vida eterna eran tres hermanas inseparables. Muchas cosas confusas suceden durante tu vida y las preguntas más importantes quedan a menudo sin resolver. Pero entendiendo a muerte, las cosas se vuelven más simples y claras. Un hombre se vuelve cobarde y de voluntad débil a causa de su miedo hacia mí, el cual proviene de la ignorancia humana. Toda su vida terrestre puede volverse vacía y sin sentido, explicó muerte. Pero cuando un hombre tiene verdaderamente comprensión acerca de mí, se vuelve más sabio. Su vida terrenal tiene más sentido a pesar de las dificultades. Sabiendo esto, cada año, cada día, cada hora de su vida tiene sentido y está llena de propósito y maravilla y por lo tanto de felicidad. Con ello, una persona se vuelve más valiente, vea las pruebas de la vida no como algo que hay que temer o como una pesadilla, sino como un peldaño más alto, el cual debe de escalar para acercarse más a su vida eterna. Un hombre construye su eternidad por sí mismo. Su alma se dirigirá hacia allá de la misma manera en que se dirigió hacia la tierra. Las palabras y vivencias de un hombre durante su vida no son tan importantes. Lo más importante es lo que piensa. Son las intenciones de su corazón las que lo guían durante su vida. Alguien podría siempre tratar de decir las palabras correctas y hacer obras buenas para parecer bueno, con la esperanza de que otros lo amen, lo aclamen y lo recompensen. Lo hacen para que otros lo admiren y piensen que es una persona muy importante y justa. Pero todo esto es para su propio beneficio y no el de los otros. Otra persona podría decir las palabras adecuadas y también realizar buenas obras, pero no para su propio beneficio, sino para los que están a su alrededor de sus beneficios. Todo esto porque sabe que algún día yo vendré y vida eterna vendrá conmigo. Sabe que será igual tanto en la vida eterna como lo fue en la vida terrenal. Exactamente de la manera en como él es verdaderamente, no de la manera en que pretende ser. Entonces, ¿qué pasa si la segunda persona obra buenas para su propio beneficio y no para el de otros? ¿Entonces también se ganaría la vida eterna? Dan ni dudó de lo que la muerte le decía. Puede ser, nadie sabe verdaderamente por qué alguien escoge hacer cosas durante su vida. Un hombre puede engañar a cualquiera porque nadie sabe las verdaderas intenciones de su corazón, solo él y yo. Vida terrestre le trajo muchas almas diferentes a muerte, pero ella las trató a todas de la misma manera, ricos o pobres, un rey o un mendigo, sano o enfermo, hermoso o feo, viejo o joven, inteligente o estúpido, bueno o malo. Siempre los recibió tranquila y sabiamente con flores en cada ocasión. Aquí el alma de una mujer joven está llorando y gritando, no quiero morir, aferrándose a la capa de vida terrenal mientras ésta se marcha. Muerte la toma de la mano cuidadosamente, pero el alma se agita de miedo, tratando de escapar. Se niega a reconocer la belleza de la vida eterna y casi se desmaya como si estuviera viviendo una pesadilla durante su paso por la eternidad. La eternidad será para ella lo mismo que fue su vida. Después entró otra alma que estaba muy triste, parecía que iba caminando entre sueños con vida terrestre. Incluso cuando llegó con muerte, sus pesados párpados se abrieron, solo un momento, y todo lo que dijo fue, aquí no hay nada, vacío, solo vacío. Su vida terrenal había pasado como solo un sueño vacío. Cuando la hermosa vida eterna abrió las puertas delante de ella, el alma simplemente murmudió, tú no estás aquí, vacío. El alma pasó aún dormida de una vida vacía al vacío, de la eternidad. Después, vida terrena llegó con un bebé en brazos. No hubo tristeza, sino increíble alegría y felicidad en este encuentro de las tres hermanas. El bebé todavía recordaba sus semblantes. Las hermanas se pasaron el bebé la una a la otra cuidadosamente y lo entregaron a sus felices padres. Si alguien le preguntara cómo era eso posible, Dagny no podía haberlo explicado. Comprendió totalmente que no había pérdida ni un momento. Las tres hermanas inseparables permanecían juntas. Muerte dijo, sé prudente, Dagny, piensa en lo que has visto y recuerda la lección que aprendiste de mí. Sé valiente y recuerda, yo no existo. De pronto, una luz enseguedora descendió sobre las hermanas. La luz era brillante, mucho más que el sol terrestre, pero aún así no le lastimó los ojos a Dagny. Vida terrenal, muerte y vida eterna se fundieron en una esfera gigante como el sol. Este sol iradaba una increíble sensación de calor que trajo amor, luz a través de su brillo, mostrando la verdad. Dagny lo recordaba, lo sabía. Hacía mucho tiempo, incluso antes de que se hubiese nacido. Él sabía la respuesta a este gran misterio. La muerte no existe. Él nunca morirá del todo. Él era un alma, no solo un cuerpo. Cuando su alma eterna fue enviada a la tierra, vistió su cuerpo temporal como si virtiera ropas. Las ropas, por supuesto, envejecen y se desgastan con el tiempo. Lo mismo pasa con el cuerpo de los hombres. Enfermarán, se harán viejos y morirán. Él no es solo un cuerpo. Es más que eso. Él es luz. Dagny conocía a este sol. Este lo crió, lo protegió, lo enseñó y lo amó. Su luz permeaba a través de cada célula del cuerpo de Dagny, iluminándolo y alejándolo incluso la más mínima sombra de todos los rincones. Era una luz regeneradora y saludable. Dagny abrió los ojos. Su madre entró silenciosamente a su cuarto para cerrar bien las cortinas. ¡No! Dagny la detuvo. ¡Oh! ¿Ya despertaste? Dijo la madre de Dagny. Regresé hace un buen rato y la cena está casi lista, pero todavía estabas dormido. ¡Mira qué brillante está el sol! Mami, yo nunca voy a jugar en la guerra. Su madre lo miró sorprendida y dijo. Te creo. Nunca tuviste pistolas. A ti no te gustan ese tipo de juguetes. Nunca pelearé, ni empujaré, ni molestaré, ni le pondré apodos a las personas. Dagny prometió. Lo sé. Eres un buen niño, dijo la madre de Dagny mientras le daba un fuerte abrazo. Lo digo de verdad. Quiero ser realmente bueno, y no solo para que otras personas piensen bien de mí. De hecho, tengo que ser honesto. Estoy perfectamente sano, dijo Dagny. Dagny aventó la cobija y se levantó de un salto. Su madre lo miró sorprendida. Es cierto lo que dice. El sueño es un sanador silencioso. Suscríbete a nuestro canal. Tenemos muchos libros para ti. En inglés y en ruso también. Bendiciones. Nos vemos. El sueño — ¡Gracias!